Bueno, este es un trabajo que venimos realizando hace muchísimos años, comenzamos nuestra actividad en la dirección de turismo, o sea, es prácticamente el recorrido que hacemos con los chicos mostrándoles la ciudad, pero no escuetamente, sino en profundidad en cada uno de los lugares que vemos. Es un poco para que la escuela lo tomen y vayan mostrándoles nuestra ciudad oculta. Cuando decimos nuestra ciudad oculta estamos diciendo que aquel que escribe tiene que ver detrás de las paredes para saber cuál fue la historia que transcurrió detrás de esas paredes, porque hay muchos lugares que han cambiado completamente la edificación, pero sin embargo fue gran parte de la historia de nuestra ciudad. Sí, la verdad que me llena de emoción haber descubierto muchísimas cosas, lo cual en el libro pongo, doy fe, que no estaban escritas dentro de la historia de nuestra ciudad. Y hay mucho más para escribir todavía. Espero que los alumnos de las escuelas, porque esto va completamente gratis, y también acá a todas las escuelas para que lo tengan, para que cuando se inicien los recorridos se aceptan qué es lo que van a ver, qué es con qué se van a encontrar, porque va a ser completamente distinto a otros años. Y tengo que agradecer todos aquellos que creyeron en esto, el Intendente Jorge Berti, Raúl Pino Cuadrado, que me ayudó enormemente en ir viendo cada una de las cosas y escribiendo lo que yo le estaba diciendo. Bueno, pero este no va a ser el último, porque si tenemos que ver detrás de las paredes, dentro de nuestra ciudad hay otra gran parte que todavía se tiene que investigar para mostrársela, porque, no sé, la historia pasa, el modernismo avanza y lo que realmente representó lo nuestro va desapareciendo, uno tras otro va desapareciendo. El modernismo avanza, el progreso de la ciudad también va destruyendo cosas que son el verdadero motivo. Si tomas el ferrocarril, que hoy no está funcionando, salvo algunos trenes que van a Sindal, esas vías que llegaban al puerto cargadas de cereal en bolsas para subir a los buques de ultramar que venían en aquel entonces, y el agua del río, o sea, el riel y el agua del río, eran realmente el progreso de nuestra ciudad, el sustento económico de cada una de las cosas, y de ahí se forjó. Bueno, hay que tratar de volver a aquella época, en ese sentido estamos trabajando enormemente en el barrio y en todo el camino que es un circuito histórico, que es la vía del riel desde San Urbano hasta Villa Constitución. O sea que cuando salió el primer tren, el 26 de junio de 1890, a San Urbano es prácticamente la inauguración de nuestra estación. Pero previamente, anteriormente, el 24 de abril de 1890, había entrado el primer tren de carga que se descargó en la estación de carga. Bueno, esto es un compendio de toda nuestra historia. Observar el campanario, ver el campanario, ver las campanas, realmente con la figura de la Virgen, es notable. Bueno, las fotos que están dentro de él, están. Quienes quieran leer detrás de las paredes, ¿cómo pueden hacer, Carlos? Bueno, ya está. A partir de hoy van a estar en todos los kioscos, en la librería Mafalda, en el kiosco de Gustavo Cardovaro, de Carrito Tartabini, en el de Ramaciote, en todos los kioscos va a estar ahí puesto. Es tan accesible poder comprarlo para que todos lo tengan, porque si hoy un diario vale 100 pesos, este libro vale 300 pesos y lleva muchísimo trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!